Buenos días, hoy es un día bastante especial porque como veis me toca coto de pesca, hoy estoy yo solo, la primera vez que voy a estar solo en un coto y como veis he elegido el coto de las vinegras el tramo 2 que es, bueno el coto de las vinegras está separado en cuatro tramos bastante largos y bueno pues este en concreto es un tramo de pesca sin muerte que ya sabéis que es el tipo de pesca que más me gusta practicar y bueno pues empieza en este puente que se llama el puente de la hiedra por la hiedra que está en el otro lado del puente en la otra cara y nada voy a bajar que aquí nada más empezar veo que que hay un pozo bastante bueno con bastante buena pinta vamos a ver porque me han dicho todo el mundo que es un coto complicado que aquí no es de venir y estar todo el rato sacando truchas pero bueno eso también tiene su encanto que sean truchas más difíciles y nada a ver qué tal va el día bueno pues como decía el puente de la hiedra ahora sabemos por qué y bueno pues voy a empezar ahora a pescar son las 10 y 40 de la mañana y bueno pues mi idea es estar todo el día y a partir de ahora y ya sé qué qué bueno que esta hora no es muy buena y empezarán a moverse más supongo hacia el mediodía o si no se mueven al mediodía por la tarde así que estas primeras horas con calma a ver el tramo que es nuevo a disfrutar de del paisaje y del escenario que es que es un espectáculo de lo mejor de la rioja seguramente si no lo mejor y nada si vemos si voy encontrando alguna trucha pues pues las veremos que tengo también ganas de ver de ver cómo son las truchas aquí no sé igual son iguales que en el resto de de la rioja pero bueno como todas las repueblan del mismo lado pero bueno si hay alguna autóctona supongo que será algo diferente y nada primer lance vamos allá y aquí me han dicho que las truchas son más son más listas que en otros sitios o sea que a lo mejor se asustan más si hablo o por supuesto si me ven aquí no se puede pescar tan tan de cerca como en otros sitios y nada voy a pescar con cuidado este pozo porque es lo primero que tengo del tramo y parece bastante bueno bueno y por ponerle alguna pega al día han dado bastante viento para hoy entra una ciclogénesis explosiva de éstas pero bueno espero que no sea muy explosiva y bueno de momento el viento no molesta nada no no hay casi viento pero en teoría debería ir subiendo la intensidad hasta las cinco de la tarde o así y luego ya volver a bajar así que voy a aprovechar también estas primeras horas que no hay viento para para pescar mejor así que voy a ver bueno pues primera trucha de las vinagras muy pequeñita como veis esta no cuenta como primera pero bueno ya si van picando las pequeñas tarde o temprano acabarán picando las grandes el viento en zonas así un poco más abiertas como esta ya empieza a molestar un poquito pero bueno va y viene a rachas o sea que entre racha y racha se puede aprovechar como veis zonas muy bonitas pero de momento no regalan las truchas precisamente y bueno es un tramo de bueno no es de alta montaña pero bueno es curso alto del Najerilla así que me imagino que de sacar truchas no serán tampoco de un tamaño muy espectacular espectacular pero bueno a ver si a ver si lo comprobo porque todavía no he visto más que un par de pequeñas la uy eso no sé no sé si me ha picado o la engancho con el fondo a ver voy a volver a pasar por el mismo lado no se ha enganchado yo creo que era yo creo que la trucha bueno decía que que sólo se ha costado a dos pequeñitas la que habéis visto y otra y de momento como pronosticaba poco movimiento pues casualidades de la vida yo pensaba que este día estaba solo en el coto porque cuando lo miré el día anterior había tres de los cuatro permisos diarios disponibles pero resulta que había alguien que se había sacado el coto esa misma mañana me lo encontré a eso del mediodía y resultó que era juanjo un pescador al que conocí en el regional y que suele estar siempre en los puestos de cabeza en todas las competiciones así que me aproveché un poco de él y de la situación y a partir de este momento que sepáis que fuimos pescando juntos así que si me vais a hablar con alguien os pensáis que me he vuelto loco del todo y por cierto a partir de esta hora el coto de las viniegras empezó a demostrar el paraíso que es bueno no creas más maja la tuya sí verdad bueno primera trucha decente de las vinieras que saco a la ninfa a la ninfa ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ves? Están abajo. Pues sí que hay peces, eh. Por eso, pescarlo al tándem, fijar las gordas, que son cosas grandes. Sí. Pero... Las gordas te suben al tándem, ¿sabes? Y luego tienes que pescar las... ¡Joder! Bueno, otra trucha más. ¡Epa! Ya llevo varias. Se han activado ya con el mediodía. Aquí la tengo. ¡Otra! ¡Ja, ja! Hay que bajarle el peso, eh. Pero si llevaba una hora y media sin verlas. ¡Hum! ¡Esta! Esta es la novena mía Creo Con esta nueve llevo Yo pensaba que va a ser esto mucho más duro Me lo habían pintado muy mal Ya veo ya Me lo habían pintado muy bien Donde pienso que van a salir grandes Salen pequeñas Y donde pienso que van a salir pequeñas Salen grandes Ahí Y otra más Muy chulo Estoy disfrutando un montón del día Sí 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 ¡Qué buena! ¡Qué picada más chula! Y aún así me patino un poco. ¡Qué picada más chula! ¡Qué picada más chula! ¡Qué picada más chula! ¡Qué buena! ¡Qué picada más chula! 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 ¡Qué picada,000! ¡Qué picada,000! ¡Qué picada más chula! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Por qué soy tan tomate? Se la dejo poco. ¿Cómo? Se la dejo poco. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los tirositos así. Bajo la caña. Ahora salió, ¿no? Sí, sí, claro. Esta no ha pegado mal. ¿Dónde está? Por aquí. No. Vale. Esta está gordita. Qué chula. Víjerstén. Vejgeda la caña. Vejgede la caña. Vej. Vamos a pegar. Vej donde nos dobla. Que pasada. Esta igual es grande. Que esta igual es grande. No lo se. No la he conseguido levantar. Ah bueno. ¿Aquí no? Si. ¿Y dónde la saco? Aquí mismo. Aquí mismo me pongo. ¿Carla? Si. Es que con la corriente aquí. Bajo. Gracias. Buah, que mudo tira. Buah. ¿Ata la caña? Si. Buah. Que buena. Buah. Pues muy buena trucha, eh. Que color. Que oscura. Las franjas negras, que bonitas. Y a nadar. Bueno, pues ya son las seis y cuarto de la tarde. Acabo de terminar de comer. Y ahora vuelvo a ponerme a pescar. Mi compañero no sé si volverá porque se ha marchado a comer más arriba. Pero bueno, yo me he puesto a pescar justo donde hemos acabado esta mañana. Hemos acabado en el pozo de ahí arriba. Voy a volver a pescar esto con tranquilidad. Y a terminar mi tramo, que todavía me quedaba, pues no sé. Me quedaría igual 500 metros o así yo creo que me quedarán. Y nada, muy buen día de pesca. Llevaré 20 truchas como mínimo. No he podido llevar bien la cuenta. No sé qué me pasa. Y cuando paso de 10 o así, se me va la pinza y soy incapaz de llevar la cuenta. Será que no sé contar más de 10. Y estoy repitiendo de aquí porque esta mañana ninguno de los dos ha conseguido aquí sacar truchas. Y está precioso, o sea que tiene que haber seguro. Bueno, pues primera de la tarde. Buah, no quiere venir. Ahora. Buah, qué chulada. Qué chulada de sitio, qué chulada de truchas. ¿Qué chulada de la tarde? ¿Qué chulada de la tarde? ¿Qué chulada de la tarde? meinngu 비춰ricar están en la tarde. ¿Qué chulada de la tarde? Qué chulada de la tarde. bueno pues otra más creo que la sexta o séptima de la tarde ahora estamos haciendo una especie de competición Juanjo y yo, o sea mi compañero y yo él va por detrás y a él le cuentan las truchas dos puntos y yo voy por delante y a mí me cuentan un punto ahora mismo creo que vamos, voy ganando 3-2 si no ha cogido alguna más, que creo que no estoy vigilando y bueno para los que os sepáis el tramo pues estoy llegando ya a la parte del refugio por lo que veo vamos, eso que hay ahí adelante tiene pinta de ser el refugio, no lo había visto nunca pero vamos, tiene toda la pinta a ver si cojo otra más para asegurarme un poco la manga esta improvisada, si cojo otra más le obligo a sacar otra bueno pues en este pozo termina el día y el coto porque veo que ahí está el cartel de que termina el tramo 2 y empieza el tramo 3 así que a ver qué tal, tiene bastante buena pinta, sobre todo la cabecera del pozo a ver si todavía queda alguna trucha por sacar hoy bueno pues hasta aquí llegó mi primer día en las vinegras un día que no olvidaré en mucho tiempo ya que algo me dice que este va a ser mi lugar de pesca favorito al final entre Juanjo y yo conseguimos sacar unas 80 truchas lo cual me parece que está muy muy bien y sobre todo pudimos disfrutar de un día de pesca genial una pena no tener ninguna sorpresa en forma de trucha grande que alguna hay pero bueno ahí quedan para la próxima vez que vuelva y por cierto tengo una pequeña noticia relacionada con la competición como sabéis si visteis en el anterior vídeo que fue el del campeonato regional quedé sexto y los cuatro primeros clasificados suben al selectivo pues bien la noticia que ya es oficial es que dos de los diez miembros del selectivo han decidido renunciar a su plaza y en su lugar suben el quinto y el sexto del regional o sea que me toca a mí así que los días 27 y 28 de julio allí estaré participando y disfrutando de mi primer campeonato selectivo que se disputará justamente en el escenario que habéis visto en este vídeo el coto de las vinegras soy consciente de que estoy a mucha distancia del nivel de los aliens que participan en este campeonato pero bueno lo haré lo mejor que pueda y por supuesto un resumen del fin de semana lo tendréis en el canal nada más muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado este rinconcito de la rioja ya veis que aquí no todo son viñas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!